El Partido Comunista de China publicó el martes un documento de referencia que describe los logros más importantes y la experiencia histórica del partido. El documento abarca los 100 años de existencia del partido y resume las ideas y las prácticas de la Revolución de China y de la Consolidación Nacional que se han demostrado como correctas. El documento se aprobó en la sexta sesión plenaria del XIX Comité Central del Partido Comunista de China, que se celebró la semana pasada en Beijing. El secretario general del Comité Central del PCCH, Xi Jinping, realizó observaciones explicativas durante la reunión. Su discurso también se ha publicado. Es la tercera ocasión en la que el partido publica este tipo de documentos, tras los de 1945 y 1981. El partido ha asegurado que el informe se ha expedido en un momento crucial, ya que China se encuentra en proceso de lograr sus objetivos del segundo centenario. La meta es convertirse en un país socialista moderno para 2049, cuando se celebrará el centenario de la República Popular China. CGTN, en español.